De nuevo un vídeo que surge a petición vuestra. En esta ocasión el mensaje me llegó a través de la web, me parece recordar, de un chico que me decía que era muy difícil explicarle a alguien que te habían hecho una prostatectomía y que ya no eyaculabas. Y bueno, pues lo argumentaba hablando de que somos una subcultura, hombres homosexuales, que por el porno, por la serie de connotaciones eróticas que tiene y todo aquello, le damos a la presencia del semen, la eyaculación, la corrida, la lefa, la leche, todo aquello, tenemos una terminología amplísima, le damos mucha importancia. Y que cómo le explicamos eso a un candidato a novio, a un amante o a la señora donde compras el pan, igual tampoco hace falta explicárselo. Pero bueno, ya me entendéis. Así que dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo hablando de lo que ocurre con la sexualidad una vez que hemos pasado por una prostatectomía, una estirpación total o parcial de la próstata. Bueno, sobre todo total, porque si es parcial no se ve tan afectada la sexualidad. Punto número uno. Puede que seas un muchacho al que alguien te acaba de enviar este vídeo en plan de míratelo, que te van a explicar una cosa. O sea que a lo mejor soy yo el que te está diciendo que el que te ha dado el enlace del vídeo, pues le han estirpado la próstata y que no sabe cómo decírtelo. Por favor, dile de mi parte que ensaye mejor sus habilidades sociales porque así no se hacen las cosas. Dicho esto, espero que nadie tenga la tentación de lanzar mi vídeo en plan de que te lo cuente Gabriel y yo ya me quedo tranquilo. Porque, chico, también hay que responsabilizarse de uno mismo y aprender a decir cosas que no son tan graves ni muchísimo menos. Evidentemente no voy a hablar de nada que tenga que ver con medicina porque yo no soy médico. Y insisto, como lo he dicho ya 200 millones de veces, si veis a alguien que no es médico hablando de medicina, huid. Si veis a alguien que no es psicólogo hablando de psicología, huid. Y si veis a alguien que no es arquitecto hablando de arquitectura, bueno, puede ser historiador del arte. Bueno, ya me entendéis. Si alguien habla de cosas que no son su campo de experteza, pues a la mierda. Yo me voy a centrar en cómo se afecta la sexualidad, pero insisto, no voy a entrar en términos médicos. Simplemente la diferenciación en que si la estirpación es parcial, la afectación será diferente y por tanto la manera en que abordemos la sexualidad y cómo lo compartimos con los otros, también será diferente. Es decir, partimos de unas condiciones médicas que van a determinar cómo será la comunicación, el establecimiento de la intimidad o la sexualidad con otras personas. Y esos últimos sí son campos en los que yo como psicólogo puedo entrar. De hecho, a hombres que pasan por estas operaciones, se les recomienda un acompañamiento psicológico para que sepan llevarlo lo mejor posible en caso de que sea necesario. Porque hay gente que ahí tampoco hace falta que la acompañen, que ya sola va y ya se apaña. Pero bueno, en este canal hemos hecho ya algunos vídeos para hombres gays mayores. Hablamos de los 55 en adelante, 60 para arriba. Porque, maricón, si tú te crees que vas a permanecer eternamente joven y bella, vete mentalizando que luego nos da la depresión. Y con el envejecimiento ocurren cosas. Pues se te caen las tetas, por ejemplo, te salen canas, por ejemplo. Y en algunos casos se producen las inflamaciones de la próstata debido a eso que se conoce como hiperplasia prostática. La hiperplasia puede ser benigna o maligna. Es decir, la hiperplasia es que la próstata crece, 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 crece. Por eso te aprietas la vejiga. Maricón, te tienes que levantar 3 o 4 veces cada noche. A mear, porque esto ya es un sin vivir. Y para qué te cuento. Aunque la sintomatología tiene más que ver en realidad con que te cuesta trabajo orinar, que estás intentándolo. El chorrito sale muy pequeñito, que no tanto el hecho que te levantes muchas veces, porque a lo mejor has cenado fruta y luego, chico, pues todo eso es agua y mealo. Pero sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. La próstata crece, a veces pues apretando la uretra, a veces apretando la vejiga. Y tiene lugar esa sintomatología. Y hasta cierto punto se considera normal y algo más que va a ocurrir durante el envejecimiento. Maligna suele tener que ver con algún tumor, con algún cáncer. Y benigna pues simplemente ha crecido y no tiene ninguna célula tumorosa. O si son células tumorosas, pues no son tan graves como para que te vayas a morir. Que hay mucha gente que tiene cáncer de próstata. Sabe que no se va a morir de eso, porque ya se lo ha dicho su médico, que no, tranquilo. En plan de, de aquí a que esto sea un peligro, te has muerto tú ya porque no te quedan tantos años. Es un poco humor negro, pero son cosas que pasan. La cuestión es que esa inflamación, ese crecimiento masivo de la próstata, puede ocasionar problemas. Y en ese caso hay que recurrir a una extirpación. Y esa extirpación puede ser total, te quitan toda la glándula, o parcial, solo un trozo. A menudo con la extirpación y con las técnicas antiguas, pues quitaban las vesículas seminales. Y también eliminaban algunas otras estructuras que estaban implicadas en la eyaculación. En algunos casos muy radicales, se puede llegar a perjudicar seriamente la erección. De forma que la persona, una vez que ha pasado por una cirugía tan traumática, puede perder la capacidad de tener una erección. Y en ese caso es el ideal para recurrir a, por ejemplo, bombas hidráulicas para conseguir una rigidez en el pene. Pero bueno, eso ya te lo cuenta el urólogo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Imaginemos que no estamos en ese escenario, que es una operación que no ha sido tan grave, que no se afecta a la erección. O que, bueno, pues puedes tener una erección bastante consistente con ayuda farmacológica, porque para eso están las pastillitas. Especialmente si tienes determinados años. ¿De acuerdo? Y puedes tener una erección. Si lees los artículos, es importante que tengas presente que hay una serie de factores que igual no estás teniendo en cuenta cuando lees el resumen o el titular. ¿De acuerdo? Que a menudo el periodismo de investigación o lo que nosotros investigamos por internet le falta mucho contexto. Si estamos hablando de algo que ocurre con gente mayor, pues también tienen otros problemas de salud. A lo mejor afectación cardíaca. O a lo mejor tienen problemas hormonales y la testosterona está bajita. Entonces, lees en el artículo que muchos hombres tienen problemas de erección, pero a lo mejor no tiene nada que ver con la prostatectomía. Sino porque tienen la testosterona bajo mínimos. U otras enfermedades, como diabetes, etcétera, que también dificultan la erección. Por lo tanto, importante, contextualiza lo que te pasa. Si la estirpación ha sido parcial, hay una eyaculación. Menos cantidad de semen, pero hay una eyaculación. Y si están presentes las vesículas aminales, pues igualmente. Pero si ha sido una estirpación completa, aquí ya nos encontramos con que se modifica sustancialmente la respuesta sexual y, sobre todo, cómo será el orgasmo. Punto número uno, maricones. Eyacular y tener un orgasmo no es lo mismo. A ver si salís de vuestra caverna, os formáis un poco y empezáis a entender que eyacular y tener un orgasmo no son lo mismo. Se puede tener orgasmo sin eyacular. ¿Sí? Vale. Ok. Porque toda persona que tiene orgasmos no necesariamente suelta fluidos. Que se nos metan en la cabeza. Y si alguien no ha sueltado fluidos, pues a lo mejor sí ha tenido un orgasmo. Bien, no lo identifiquemos. Suelen venir juntos. Es verdad. Sí. La mayoría de las veces. Vale. Pero no es lo mismo. Porque hay un montón de hombres que no eyaculamos. Y tenemos unos orgasmos que nos pegamos. Vamos al toque, llegamos al techo. Porque quizá es el problema que tenemos. Falta educación sexual. Pero educación sexual en niveles amplios, 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 amplios. Es como decir, a ver, que tengo 60 años, que me han hecho una extirpación de la pelo estetra y que ya no voy a eyacular. Hoy se ha acabado tu vida sexual. ¿Tú eres tonto, maricón? ¿Te gusta ser tonto? ¿Te dan dinero por ser tonto? ¿Qué te pasa? Información, queridos. Educación. Una vez tenemos claro que una cosa es tener un orgasmo y otra cosa es eyacular, las personas que han pasado por una prostatectomía severa, donde han, bueno, pues se le han extirpado completamente las glándulas, van a tener un orgasmo, pero es un orgasmo que no va acompañado de eyaculación. Eso que llaman el orgasmo seco, que queda como muy lorquiano, muy de yerma, ¿vale? Y que, chicos, vamos a relajarnos un poco al respecto, que tampoco es tan dramático. ¿Es tan importante la presencia de la leche porque los gays, porque el porno es...? No. No. Que la vida no es el porno. Que la vida es real. Está formada por hombres. Algunos con la cabeza sobre los hombros, la mayoría, y otros no, gilipollasas en todas partes. Que a veces nos montamos unas películas tremendísimas nosotros, aquí en la cabeza, porque la cabeza se imagina cualquier barbaridad siempre. Es que, claro, como todo el mundo en el porno le gustan las eyaculaciones y hay vídeos de gente eyaculando y no sé cuándo, tal y cual. Y dicen, pues, sí, pero vamos, que la gente lo puede ver porque le apetece, le mola, lo que sea. Pero hago tener claro que tampoco es necesario en su vida estar todo el día recibiendo eyaculaciones. De hecho, es un poco molesto porque te pasa la vida limpiándote y tienes cosas que hacer. Y, hombre, se entiende que una persona con la cabeza sobre los hombros, en su escala de prioridades, pues, lo de que mi novio eyacule, pues, no es lo más importante. A lo mejor que mi novio, pues, sea cariñoso, inteligente, con el que yo pueda hacer planes, que me comprenda, apoyo emocional, bla, 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 bla. Y en el nivel, así ya, vigésimo séptimo y que me lece en la cara. Pero, vamos, que si no, pues, que tampoco pasa nada, ¿eh? Yo entiendo que el miedo es como es y a veces la cabeza, pues, imagina cosas que no son, pero que nos montamos unas películas, nos montamos unas buenas películas. Y, oye, y si das con una persona que en su escala de prioridades lo único que quiere es tener un novio que le he hecho un rey de leche, ¿de verdad quiere ser un novio de alguien así? Lo llevo al ridículo para que nos demos cuenta de que nos estamos preocupando por cosas que seguramente es que no tiene ningún fundamento. Pero, vaya, ¿se afecta el placer de un hombre que tiene un orgasmo sin eyacular? No. No, lo único que, pues, no lo vas a preñar o el condón se quedará vacío. Pues, 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 ya está. Es que estas cosas ocurren y, de verdad, que lo último y menos importante de un hombre es, pues, la cantidad de leche que suelta. Especialmente cuando, ya hemos hablado en otras ocasiones, que, chicos, tampoco somos de como en las películas, que eso es todo, hay mentira. Y os recuerdo que hay un vídeo sobre cómo fabricar semen falso. Y si eres pasivo, ¿qué ocurre? Porque si la próstata tiene tanta importancia en el orgasmo, ¿ya no vas a tener orgasmos sanales? A ver, sí. Sí. En primer lugar, no todos los orgasmos del pasivo son prostáticos. Para empezar. Es muchísimo más placentero, evidentemente, cuando alguien te está dando correctamente en la próstata. Pero también sabemos que no siempre ocurre así, especialmente con amantes que son un poco más ocasionales, porque como que no te tiene muy bien conocido. Y porque también hay mucho activo que es un poco torpe, que las cosas hay que decirlas porque hay que decirlas. La cuestión es cuántas veces nosotros nos masturbamos y tenemos el orgasmo porque nos estamos masturbando. Viendo el lubricante, plop, 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 y bueno, pues el otro te está penetrando y tú estás teniendo un orgasmo porque te estás manipulando, te estás masturbando. Bueno, perfecto. Pues eso, lo mismo, ya está. Ya, 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 ya. Sí, es verdad, anteriormente tenías próstata, si te aceptaban en el sitio, el placer era increíble, unas sensaciones súper holísticas, fantásticas y estupendas, cierto. Pero has tenido un problema médico, la alternativa era morirte o no poder mear y que te diga una infección porque no podía soltar la orina. Y es mucho más preferible pues tener órgamos a partir de ahora masturbándote, te estén penetrando o no te estén penetrando. Y ya. Que a veces el problema es que vivimos la sexualidad como una cuestión de todo o nada o es con próstata o a mí que no me toque nadie. Pues a lo mejor hay que ser un poquito menos radical, cariño, y entender que existen matices y un montón de situaciones intermedias posibles para ti y tus amantes que son igualmente placentes. El resumen del vídeo es ¿cómo se lo digo? Pues con la boca. De entrada yo no tendría por qué estar contándose a alguien que no conozco de nada, eso es una cita de Grindr, venimos a casa y echamos un polvo. Y si a lo mejor me preguntan, oye no te he visto eyacular, no te has corrido, sí, 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 lo que pasa es que yo no eyaculo porque me quitaron la próstata. Pero que he tenido un algamo fantástico, me lo he pasado muy bien contigo, genial, muy bien y ya. Ah, pues vale, pues estupendo. ¿Qué te va a decir? Y hombre, que a lo mejor empiezas a salir con alguien, que digo yo que ya la primera o segunda vez que hayáis follado te preguntarán por la eyaculación y ya no hace falta sentarlo un día. Mira, cariño, llevamos un mes saliendo, hay una cosa muy importante que yo quiero contarte a ti y es que resulta que hace cosa de tres años me tuvieran que intervenir porque... Ya, para, relájate, relájate, ¿vale? Un poco el filtrado es ese, es decir, pues estoy con alguien, tenemos sexo, lo pasamos muy bien y lo que menos importa es si yo he eyaculado o no he eyaculado. Porque lo que importa es que él y yo lo hemos pasado muy bien juntos, hemos tenido placer, hemos tenido orgasmos y nos hemos compenetrado estupendamente. Y eso pues lo queremos potenciar y queremos que siga ocurriendo. Esta es la teoría. Luego se puede complicar porque cada uno tiene su forma de emparanoyarse, tenemos nuestros miedos, porque hay miedo al rechazo, que viene de muy antiguo, porque al otro le falta educación, porque yo pensaba que era más sensato pero el chiquillo tiene una neurona que no le conecta con la otra. En fin, pueden pasar muchas cosas. Pero en teoría, con alguien sensato es tan sencillo como explicarlo así y dar un poquito de información, si es que es necesaria. Ahora, sí, después de haber hablado con él, si quieres pasar el vídeo un poco para terminar corroborando, pues encantado. Hola, ¿qué tal? Le encantaba saludarte muchachos, le ha gustado, al que te ha mandado el vídeo le ha gustado y quiere continuar viéndote y me ha encargado que te lo diga. Me pasa con frecuencia. Hablaremos más de este tema porque es algo muy importante, como os decía, el tema del envejecimiento, los gays que nos hacemos ya mayores, pues no tenemos muchos espacios en internet y bueno, pues esto también hace la información para nosotros. Y que sepamos que la vida sexual, además nosotros que follamos tanto con la edad que tengamos, pues que sepamos que si tenemos una operación de próstata podemos tener sexo placentero igualmente. O muy parecido, que lo único que hace falta es conocer nuestro cuerpo, nuestra respuesta sexual y adaptarla. Pero poco más, seamos optimistas, que es lo más importante. El optimista es el que cree que hay soluciones, el pesimista es el que ya se mete en una caja y da igual. En cualquier caso, la semana que viene, más a las 6 de la tarde, hora española, os espero, os suscribís, por favor, le dais a la campanita para que os llegue el aviso de ¡Eh! ¡Ha vuelto a subir un vídeo este! ¿Vale? Me ponéis un comentario, un like, que os agradezco muchísimo y el algoritmo se porta mucho mejor con nosotros. Me seguís en redes sociales y nos vemos, como decía, la próxima semana. Querido muchísimo, mariconos. Besote.